Bienvenidos a Políticas de Infiltro, soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña, trayéndote las noticias más virales del país más cool del mundo, donde hacemos leña a los gorgojos, ponemos a bailar a la excelsa, a vender sopa de patas al chino capirucho y a regalar cumas a Soilocleto. Aquí es el único lugar donde podrás ver todo el deschongue en camino a las elecciones, de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador. También les quiero anunciar que ahora contamos con protectores de iPhones en todos los modelos en nuestra tienda y también la nueva sudadera en color bandera. Puedes ordenar tus productos en línea en el salvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785. También tenemos la colección especial de Navidad y fin de año del presidente Nayibukele y nuestra queridísima primera dama Gabriela de Bukele, como también la colección 5 años más, la colección estrellas, la colección Nayib 2024, la colección diputados y una gran variedad de cachuchas, sombreros, gorritos, stickers, banderas y tazas. Todo esto con diseños exclusivos de Política Sin Filtro. Y como siempre, no olvides suscribirte, así me ayudas a llegar a los 300,000 suscriptores y también darle me gusta, compartir y activar la campanita de las notificaciones para que yo se te avise cada vez que subo un video. Ahora sí, que empiece el programa. El cohete de Bitcoin está rumbo a la luna y se está llevando como tripulante a Nayibukele, quien durante su administración como presidente del Salvador invirtió en el activo digital, iniciativa que la carrió ataques sistemáticos, críticas y burlas por parte de los gorgojos, quienes se regocijaban cada vez que el Bitcoin retrocedía desde los puntos en que el Salvador había comprado. Y es que el pequeño cerebro de pepinillo de mar que tiene en los gorgojos no les permite entender el comportamiento de los activos bursátiles, ni mucho menos de Bitcoin, ya que la caída que el activo sufrió en noviembre del 2021, cuando se encontraba alrededor de los 64,000 dólares, este llegó a valer unos 15,700 dólares en su precio más bajo. Era momento para comprar, al igual como lo hizo el presidente Bukele, y no de salir a vivorear como la oposición, quienes únicamente usaron todos sus medios para destilar todo el veneno que pudieron. Para la mala suerte de todos esos pasmados, Nayibukele tenía un plan de seguir acumulando el activo mientras este reducía su precio, logrando promediar un precio de compra por debajo de los 40,000 dólares por Bitcoin, respecto a lo más de 2,000 Bitcoin que el Salvador tiene en su cartera de activos. Portafolio que para el pasado martes estaba dejando un beneficio de 3,620,277 dólares, beneficio que tenía cuando estaba en 41,600 dólares, beneficios que se han triplicado para hoy miércoles, ya que el activo ronda los 44,000 dólares. El Chino Flores, luego de ver que el valor de Bitcoin se iba por las nubes, lamentó haber invertido todas sus chirílicas en sopa de patas en lugar de haber comprado Bitcoin cuando pudo. Otros que lamentan que el Salvador se esté beneficiando en su inversión son todos los gorgojos y los medios de comunicación que criticaron a Nayib, a los cuales les llegó el tiempo de comerse sus palabras, y quizás de paso podrían publicar una disculpa, ya que estos grupitos únicamente buscaban sacar raja política, desprestigiando la imagen de Bukele, quien a pesar de las duras y duras críticas, no se movió y se mantuvo firme en su decisión de implementar el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Otra cosa que no se movía era el congabús de los areneros que se quedó averiado en el carril del Citrams en pleno bulevar del ejército que de San Salvador se dirige a Plaza Mundo en Soyapango, produciendo un tráfico del demonio que se extendía por kilómetros. Y es que el fin de semana pasado dio inicio a la campaña para diputados y los señores de arena no se les ocurrió otra cosa que salir a hacer bulla e incomodar a medio mundo montados en el congabús en la hora más linda del tráfico, o sea, a plenas cuatro y media de la tarde. Y lo peor es que cuando se quedó bloqueando el carril, en lugar de recibir ayuda de otros automovilistas, lo único que recibieron fue la pitada de vieja de sus vidas. No hombre, si le quitaron el récord que ostentaba el chino capirucho de ocho pitadas de vieja. Dejemos en el tintero el tema del inicio de la campaña para diputados. Tema del cuar si tenemos que hablar y es que quisiera hacer una breve pausa para informarles que las súplicas de los gorgojos fueron escuchadas, ya que los carteles de desaparecido y se busca que los areneros se habían puesto en todos los postes con la cara de portillo cuadra, pues dieron resultado. Y con ello, el botija junior pudo dar por finalizada la búsqueda implacable que estaba realizando para tratar de encontrar a su jefe de fracción legislativa. Dipurrata de arena que dejó de llegar a la asamblea legislativa y abandonó el cargo para que fue electo. Hay por mediados de septiembre, periodo curiosamente que coincide con la captura del otro dipurrata del sandillón Beto Romero. Pues luego de ver cómo se llevaron enchuchado a su compinche, cuadra dijo, mejor que diga, aquí corrió que aquí quedó. Y pum, desapareció. O sea, literal. De un día para otro, el sujeto se había esfumado. Era como si la tierra se lo había tragado. Obvio que la desaparición de portillo cuadra dio pauta a los gorgojos para que hicieran teorías y chambres del paradero del diminuto sujeto. Unos decían que Nayib lo había capturado y que lo tenía encerrado en el secor junto al chupacabras. Y otros decían que Nayib le había puesto unos tenis de cemento y lo había mandado a dormir con los peces. En fin, una sarta de locuras que solo ellos se lo creen. Pero para la mala suerte de los gorgojos, el tiempo le volvió a dar la razón a Nayib Bukele. Y hoy circulan en redes sociales donde se ven unas fotos ahí de este prófugo vivito y coleando, escondido en Estados Unidos y haciendo las compras de Navidad. Vamos a ofrendar la vida, si es posible. No te vamos a permitir, Bukele, más amedrentamiento, ni a nosotros, ni a nuestra familia. Vamos a ofrendar la vida, si es posible. Pero no te vas a llevar ni el país, ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos. ¡Dictador! Bien, dicen que perro que ladra no muerde. Y este señor, cuando Nayib Bukele no tenía diputados, del 2019 al 2021, se creía muy fuertecito. Pero el pueblo salvadoreño le bajó los humos y le dieron un baldazo de realidad. Y por cierto, si no saben los motivos del por qué se dio a la fuga este señor, déjenme les refresco la memoria. Y es que allá por el año 2013, cuando el bolo de Mauricio Funes era presidente, se estaba gestando la campaña presidencial para ver quién lo sustituiría en el año 2014. Por el lado de los frentudos estaban Salvador Sánchez Serén, alias El Nuégado, quien llevaba como candidato a vicepresidente a Óscar Ortiz. Y por el lado de los Arenaxis estaba Norman Quijano, alias El Taco Sin Peinado, quien llevaba como candidato para vicepresidente a René Portillo Cuadra. O sea, solo fichitas. Pues bien, para ponerlos bien en contexto, durante la administración de Funes se dio la famosa tregua, que ya todos sabemos qué fue lo que pasó y que terminó convirtiendo a las pandillas en actores políticos fundamentales para la elección de candidatos en El Salvador. Fue por eso que los frentudos mandaron a Benito Lara y Aristides Valencia a negociar con las pandillas para que apoyaran la candidatura presidencial del FMLN. Mientras que Arena envió a Norman Quijano y Neto Mason con montañas de dinero a negociar el apoyo de las pandillas. ¡Suscríbete al canal! Ya todos sabemos cómo terminó esta historia. Funes se robó casi 400 millones de dólares. Benito Lara y Aristides Valencia fueron premiados por los frentudos con un ministerio cada uno, ya que gracias a sus negociaciones llegó el nuégado a robarse otros 300 y pico millones de dólares. Y el taco sin peinado fue electo como diputado e incluso presidente de la Asamblea Legislativa. Y Neto Menso pues fue llevado como candidato a la alcaldía de San Salvador por Arena. El final pues ya lo saben, solo el Menso está preso, se hace llamar víctima y se hace llamar preso político. Y todos los otros involucrados pues están huyendo, incluyendo Portillo Cuadra, que cuando se le preguntó si conocía sobre las tranzas que estaba haciendo su compañero de fórmula, alegó completo desconocimiento. Curiosamente, exareneros han declarado y confirmado cómo las decisiones del Cohena de aquellos tiempos eran tomadas entre el presidente de Arena, Quijano, y Cuadra. Así que a otro perro con ese hueso de que no sabía nada. Pero regresando al tema del inicio de la campaña para diputados, déjenme decirles que a diferencia del bochornoso evento que protagonizaron los diputados de Arena, los diputados Cian también iniciaron su campaña con un evento multitudinario en el cual el presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zabla Bukele, dio un discurso en el que decía que iban tras los 60 curules y que el plan de Nuevas Ideas era exterminar de una vez por todas a los pocos dipugorgojos que aún quedan en la esquina, pero que joden por todo. Instó a que haya otro voto masivo para erradicar de una vez por todas a los gorgojos, quienes le han hecho tanto daño al pueblo salvadoreño. Esta campaña es completamente distinta a las campañas que hemos tenido. Ahí andan los de la oposición ofreciendo sus grandes propuestas, cumas, están ofreciendo sopa y patas, capiruchos. Hay uno que salió tomándose un cafecito y unas pupusitas y hacía como que le gustaban. Bien bonito, sí. Y está bien, pues. Es su campaña. Es su campaña. Ellos pueden hacer lo que quieran con su campaña. Lo que no pueden venir a hacer es a decirnos que ahora, después de que gobernaron por muchísimos años, tienen la solución para el país. Ellos tienen la solución para el Salvador. La solución que tuvieron tiempo para lograr algo y nunca hicieron absolutamente nada. Pues no. Y por eso les digo que esta campaña tiene que ser completamente distinta. Tuvimos la campaña del 2019. Una campaña llena de esperanza. Una campaña donde vencimos al bipartidismo. Esa es la del 2019. Tuvimos después la campaña del 2021. Donde necesitábamos gobernabilidad para nuestro presidente Nabil Bukele. Y estos valientes diputados y diputadas se lo dieron. Ahora, ahora, es otro tipo de campaña. Esta campaña es para desaparecerlos de una vez por todas. Quitemos ese cáncer de este país. En el 2024 hagamos la última quimioterapia. Y matemos hasta la última célula. Y quitemos ese cáncer que le hizo tanto daño a este país. Que no quede ni uno, ni uno gobernando este país. Les quiero anunciar que tenemos esta hermosa sudadera que me encanta en color bandera. Ya que muchos de ustedes me estaban sugeriendo sacarla en este color. Y ahora aquí está. Ya disponible en nuestra tienda. Al igual que los protectores de iPhones con diseños únicos y originales de mi tienda. Lo cual no encontrarás en otras tiendas. Puedes ordenar estos productos en línea visitando mi página web. www.elsalvadortienda.com O llamándome directamente a mi al número 310-350-4785 También tenemos la nueva colección navideña. Que incluye la camisa, la sudadera y la taza. Ahora disponible en nuestra tienda. Esta colección es el regalo perfecto para esta navidad. Y lo mejor es que puedes personalizar la taza con tu nombre. O el de tu ser querido para que sea un regalito muy especial. Ahora también tenemos disponible la nueva colección 5 años más del presidente Nayibukele. Que viene con su playera, camisa, manga larga, la sudadera y la taza. Es una colección muy icónica. Y que tiene plasmada las obras más emblemáticas que el presidente Nayibukele ha hecho en su primer mandato. Esta colección es un símbolo que El Salvador está renaciendo. Y dando pasos agigantados de la mano del presidente más querido de la historia del país. Y se está buscando la famosa camisa de estas elecciones. La que todos están usando del presidente mejor evaluado del mundo. Aquí también te la tenemos. Es una edición limitada de nuestro canal. Este diseño lo tenemos en manga corta, manga larga y en sudaderas de muy alta calidad. Como también tenemos las camisas y sudaderas de los héroes salvadoreños que han puesto el pecho por el pueblo salvadoreño en color cian y negro. Al igual que las veraneras, playeras y sudaderas clásicas, la de las estrellas en diferentes colores. Recordemos que los diputados le dieron una verdadera gobernabilidad al presidente Nayibukele. Por eso creamos las camisas en honor a ellos en manga corta, manga larga. Como también con este mismo diseño en sudaderas de muy alta calidad. Si estás buscando el regalo perfecto para todo tipo de eventos. Te traemos las tazas Bukele 2024 en los diseños periódico, bandera y diputados. Las cuales puedes personalizar con tu nombre. Y si eres amante de las cachuchas, los gorritos para este invierno, los sombreros pescador. No te pierdas la oportunidad de adquirir el tuyo antes de que se agoten. Tenemos la colección Bukele 2024 en diferentes estilos. Al igual que la colección El Salvador. También si quieres traer tu carro bien cachimbón. Ordena nuestros stickers y la bandera oficial de estas selecciones. Para que no te confundan con un gorgojo. Y recuerda que si estás en los Unites, el envío te sale gratis. O como buen salvadoreño de Choto. Ordena ya tus productos en nuestra página web. Elsalvadortienda.com O llamándome directamente al número 310-350-4785. Yo misma te contestaré la llamada. Ahora sí, continuemos. Yo no sé ustedes, pero lo que sí pude notar es que el discurso de Xavi dista mucho del miedo que los gorgojos tratan de infundir en la población para que no voten por Nayib Bukele. Por cierto, la parte que más me gustó fue cuando se refirió a las propuestas de los candidatos de la oposición. Las cuales son nulas o se han resumido en comer pupusas. Y oyen que también le pueden sacar a pasear el chucho por su voto. A ese pobre maitro lo ponen a hacer esas loqueras en TikTok. Un grupito de bichos sin oficio de la UCA. Que lo anda ahí acompañando y que son sus asesores. Todos bichos fresas, por cierto. Que disque. Porque el padre Olivo les enseñó ciencias políticas. Ya saben del teje y maneje de un país. Y lo peor, que gran tufo a leche que despiden esos niños. No hombre, si ni pueden limpiarse bien el sissiniqui. Menos que van a saber de política. Pues bien, como dijo el presidente Xavi Zabla. Hay que dejarlos que sigan en su campaña. Ya que el pueblo va a ser el que decida en las próximas elecciones. Si quieren a un presidente que les saque pasear el chucho. O si quieren seguridad. Bueno, luego de Xavi Zabla. Fue el turno del presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro. Quien en evidente falta de miedo. Ante todas las amenazas que los gorgojos han hecho. De que lo van a meter preso. Que lo van a juzgar. Que aquí, que allá. Y un montón de sandeces. Pues dijo que la misión de él como diputado. Y de todos los miembros de la bancada CIAN. Es darle gobernabilidad al proyecto del presidente Bukele. Gobernabilidad que juró mantener sin importar. Que le hagan ofrecimientos de dinero, dádivas o amenazas. Porque la misión del cambio de El Salvador es mucho más grande que cualquiera de esas cosas. De ese sistema es el que ellos hablan. Y del que ellos nos estaban hablando. Nosotros teníamos que llegar desde la asamblea legislativa a darle esa gobernabilidad que el presidente Bukele necesitaba. Y esa es la promesa que nosotros hicimos en el 2020 para la elección del 2021. Y esa es la principal promesa que nosotros hacemos en este inicio de campaña. Nosotros juramos mantener la nueva bancada de nuestro país. Llamo a la misión de nuestro presidente Bukele. Porque no es poca cosa lo que estamos viviendo ahora. No es poca cosa lo que se está viviendo ahora. Y esto solo es el inicio. Los mejores días están por venir. Y es que no hace mucho tiempo El Salvador era conocido como el país más peligroso del mundo. Y hoy, a poco menos de dos años que Najib impulsara el régimen de excepción. Régimen de excepción que ha permitido limpiar al país de criminales. Hoy sí se puede ver y sentir la diferencia en el día a día. Ya que los salvadoreños han recuperado la libertad. Derecho que por años fue quitado por los terroristas. Pues bien, en un claro ejemplo del cambio que El Salvador está teniendo. Es el inicio de la celebración de las fiestas navideñas y fin de año en el divino Salvador del mundo. Lugar donde hasta altas horas de la noche se podía ver a miles de personas. Que estaban disfrutando tranquilamente con su familia de un país que se les ha sido devuelto. Se puede andar libremente porque ya no sentimos temor de nada. De verdad, de que podemos andar acá. Ya andamos libremente, gracias a Dios. Tranquilos. ¡Ven, no! 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 Súper bonita, súper alegre, de verdad que estamos súper contentas de estar en este lugar. La verdad es que tenemos un país diferente, estamos sintiendo que el país está más seguro, podemos salir con la familia y poder venir a disfrutar esta fiesta. Dejamos lo bonito del Salvador por un momento y pasemos a la nueva sección titulada Pellejos sin filtro, estelarizada por el pseudo analista político Ronald, el Pellejos Colgantes Mil Mañas, también conocido como el Abuelo Monster o el Abuelo Drácula. Ustedes escojan el apodo que más les parezca, pues este señor en la primera edición de Pellejos sin filtro sale usando una camisa sport veraniega abotonada hasta medio pecho, la cual no dejaba a la imaginación ninguno de los pellejos que le colgaban. Pues bien, recordemos como este señor en videos anteriores estaba hablando en mal de las renas de bellezas que a su parecer no debían competir por ser madres de familia como lo es la Miss Guatemala o incluso criticando a Miss Nepal. Pues hoy, como todo un buen misógino, sale criticando la decisión que tomó el presidente Nayib Bukele de dejar a Claudia Rodríguez de Guevara como la delegada presidencial, decisión que la convirtió en la primer mujer en ostentar la presidencia de El Salvador y que al parecer le ha quitado el sueño a este bolito, quien dice que ella es solo un títere más del dictador Bukele, ya que todo en la administración Bukele es ilegal y la candidatura de Bukele y la designación de Claudia no podían ser la excepción. No, a mí me encanta que las mujeres tengan rol político, fíjese, de verdad, yo siempre he sido un impulsor del sexo femenino en política, pero en este caso, en este caso, pues sabemos que todo es ilegal. Si él tiene una candidatura ilegal, ha puesto una presidenta temporal ilegal, entonces aquí no hay nada legal en este país y lo más ilegal de este país es la candidatura de Nayib Bukele. En la parte 2 de Pellejos sin filtro, este anciano sigue criticando la designación de Claudia y dice que no le gusta no haber tenido el placer de conocerla en persona para poder darle el visto nuevo, ya que él no sabe quién es. Lo que sí se sabe es que es una persona que goza de un alto grado de confianza de Nayib Bukele. Imagínense nada más, señores, un gran descubrimiento lo de este señor, que la que Nayib eligió para ocupar su puesto goza de un alto nivel de confianza. Y pues sí, ni modo que vaya a dejar a Ludovico o al Chino Flores como delegado presidencial. Tenía que ser alguien que iba a seguir el rumbo que Bukele ha trazado para El Salvador por esos seis meses que se va a ausentar. Y por cierto, Ronaldito termina su intervención diciendo que la delegada es un títere más del malvado Nayib. Bueno, mire, completamente desconocida, ¿verdad? Pero se ve que es una pieza personal del presidente Bukele, es una persona al servicio de él, que tenga capacidad o no tenga, no lo sé. De todas maneras no va a gobernarse, ahí Bukele va a estar dando las órdenes siempre, por eso la pusieron a ella. Aquí no hay que engañarnos, además violando todas las leyes, él mandó a decir a esta, pónganme, y mandó, ni siquiera fue. Cuando el presidente quiere un permiso de la asamblea, tiene que ir él personalmente, no mandar a sus chaneques. Ey, don Ronald, si Nayib deja a Claudia a cargo de la tienda, es porque sabe que no va a llegar a ser una gran anegazón, como fuera el caso si pusiera al sobado de Ludovico, el loco del chino Flores o a Luisito. O sea, ahora imagínense qué pasaría si alguno de estos tres llegara a ser presidente de El Salvador en un caso hipotético de un universo paralelo. El celocleto mandaría a quitar todas las tablets a todos los niños e iniciaría su programa de un niño, una kuma y liberaría a los mareros. El chinito seguramente utilizaría toda el agua de la presa 3 de febrero para hacer una mega sopa de patas y liberaría a los mareros. Y Luisito seguramente pasaría un chucho y luego liberaría a los mareros. Hablando del chino sopero, déjenme decirle que el estrés de la campaña política ya le está jugando una mala jugada. Y no solo a él señores, sino que a todo aquel reportero que se le ocurra hacerle una pregunta que no le guste. Y es que en el video que verán a continuación, presenciarán como el chino tiene una mecha corta cuando se trata de hablar de la dictadura en Nicaragua. Pero cuando se trata de El Salvador, quiere que todo el mundo le siga el juego de que hay una dictadura, que Nayib es un tirano. En fin, en esa entrevista solo dice en Nicaragua y se le nota la incomodidad, hasta le cambia el tono de voz. Y hasta se pone en otra postura más desafiante con la entrevistadora, a quien por cierto no le da una respuesta sobre lo que le preguntaban. ¿Considera que el actual gobierno del presidente Bukele sigue los pasos de los gobiernos de dictadores como Daniel Ortega en Nicaragua? ¿Y en qué sentido? Porque, bueno, usted ya me estaba hablando anteriormente, me decía que hay persecución, por ejemplo. Claro que hay. Aquí, no sé, en este país no se puede criticar a este gobierno. Claro. Porque vienen una serie de ataques, ¿verdad? Entonces, ¿este gobierno sigue los pasos del gobierno de Nicaragua? Mire, en primer lugar, cada país tiene el gobierno que apuesta. Y yo soy un respetuoso de los procesos de autodeterminación de los pueblos. Y del NOAL. ¿Sabe qué es el NOAL? Movimiento de Países No Alineados. Y cuando se habla del no alineamiento, se habla del respeto a la soberanía de cada país. Podemos hablar de cualquier cosa. A mí lo que me interesa es el Salvador. Y yo soy Manuel Flores. Y yo no voy a copiar modelos. Ni mucho menos me voy a enfrescar en un debate sobre situaciones de otros países, porque eso no me corresponde a mí. O sea, ¿usted no podría comparar al gobierno del presidente Ukele con el gobierno de Nicaragua? ¿Y yo por qué no voy a comparar a cada quien tiene su estilo? ¿Verdad? Cada quien, Daniel Sene, su estilo. Maduro tiene su estilo. AMLO, su estilo. El presidente de Panamá, su estilo. Boric, el suyo. Lula, el suyo. Yo no tengo por qué. Yo por lo menos. Pero digamos que en Nicaragua aún no hay hechos. ¿Y usted ya puede ver eso? No, usted ya puede ver eso. ¿Ya fue en Nicaragua usted? No, ya fue en estos últimos meses. No, en los últimos meses hay presos políticos en Nicaragua, hay violaciones a derechos humanos. Es decir, usted no condena eso. Le voy a poner un ejemplo. Yo estudié en Nicaragua. Y le voy a decir algo. Yo no me arrepiento nunca de haber estudiado en Nicaragua. Allí me dieron enseñanza gratuita. Donde vivir. Porque me fui desde los 15 años. ¿En qué año se fue? En el 80. Bueno, para serles sinceras, yo no sé si es la campaña presidencial o la sopa de patas que este maestro consume lo que le ha descompuesto el cerebro. Porque entrevista que da, entrevista que habla locuras. La semana pasada, ahí salía proponiendo de poner chupaderos, venta de piscuchas y a saber qué otras locuras que hasta el reportero lo miraba con cara de asombro. Y hoy en la entrevista con el enclenque de Julio Villagrán, ha salido proponiendo en incluir en la canasta básica el whisky. Producto que sería exonerado del pago de impuesto. Porque obviamente, un país sin whisky no es un país feliz. Debemos de hacer siempre un análisis serio. Serio, ¿verdad? Porque tú sabes que la canasta básica no solamente son cuatro. Sí. Son incluso, sabes que está en la canasta básica el whisky, por ejemplo. Ahí está en la canasta básica el whisky y otros temas de consumo. Ronald Milmañas, luego de escuchar las palabras de Flores, se quitó la camisa de Ludovico y hoy dicen que lo ven vestir la camisa del FMLN y ondear su bandera por las calles de San Salvador. Si me permiten dar mi humilde opinión, este señor ya necesita ir donde un psiquiatra inmediatamente para que le revisen su mente si ahí tienen al rabioso de Fortín Magaña. Sujeto con quien podría pasar horas y horas y horas hablando mal de Nayib Bukele y criticando todo y diciendo como todas las obras que ha hecho Nayib son producto de los gobiernos de el FMLN. Personaje del que no tenemos noticias nuevas, pero del que sí tenemos noticias nuevas, es del cipotón de Rubén Zamora, quien en una conferencia rodeado de jovenazos como él, trata de explicarle como a cuatro personas que deben de insurreccionarse porque Nayib va de candidato presidencial. El pobre está tan viejo y está tan cansado que durante la conferencia tenía que entrar en trance para descansar cada dos minutos, tal cual como pueden ver en esta foto. El caso que ahora estamos tratando que es si se puede o no inmediatamente ser presidente el que lo ha ejercido, eso en la Constitución primero lo dice siete veces en siete artículos distintos, que incluso en uno termina diciéndonos que si se quiere hacer eso es un deber de nosotros ciudadanos insurreccionarnos. Hasta eso es para lo único que pide y ordena insurrección en nuestro país, en nuestra Constitución. Bueno, es muy importante, entonces siete veces, pero cuando va a tratar el momento de que termina el periodo, ya no solo esos siete, sino que empieza a atravesar cosas muy concretas que voy a tratar de definírselas. No hombre, la cara del maitro que estaba a la par de Zamora, estaba pensando que ya había tirado la pata, o sea, menos mal que estos son los grandes líderes de la insurrección, no han pasado ni cinco minutos de revueltas y ese viejo dormido estaría. Otro que ha iniciado una revuelta y que seguramente se pedorrearía todo es Don Pedo, quien junto al otro viejo pellejudo de Raúl Palacios sale afirmando que la Vinaes no tiene libros y que hoy el nuevo Estadio Nacional no tendrá cancha, ya que todo es parte del plan de Bukele para engañar al mundo entero y únicamente potenciar su imagen. Para potenciar su imagen, para decir, ya ven, como el país se está desarrollando, ya tenemos biblioteca aunque no tenga libros, ya vamos a tener estadio aunque no tengamos ni cancha ni pelota, pero estadio sí vamos a tener. Hasta aquí el programa de hoy, nos vemos mañana en un próximo video. Si te gustó mi programa, te invito a que me ayudes a llegar a los 300 mil suscriptores y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video y recuerda que si quieres vender o comprar una propiedad en El Salvador, comunícate conmigo al número 310-350-4785 o a través de Facebook en Abigail Guerra Soluciones Inmobiliarias. Y si gustas ordenar alguno de los artículos que tenemos en venta en este canal, comunícate conmigo a ese mismo número o puedes ordenar en elsalvadortienda.com Repito, elsalvadortienda.com Por último, si quieren estar más pendientes de noticias o incluso de todo lo que anda haciendo en El Salvador, síganme en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como Política Sin Filtro. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!